no. Cabildeo presenta informe especial con Amalia Pando. Hola, buenos días. Les comento que en las próximas horas se reunirá nuevamente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Esta reunión del Consejo Permanente se va a realizar en la OEA y es una iniciativa de ocho países que propugnan la creación de una comisión integrada por países representantes de los integrantes de la OEA para visitar y establecerse en Nicaragua con el objetivo de contribuir a una búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles. Bueno, los países impulsores de esta iniciativa son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. Para que se apruebe esta resolución se necesitan al menos dieciocho votos. En la anterior votación ya los que censuraron a la dictadura de Daniel Ortega fueron veintiún países de la OEA, de tal modo que hay optimismo para que esta iniciativa sea aprobada en las próximas horas en el Consejo Permanente de la OEA. Crear esta comisión sería muy importante. Primero, que Daniel Ortega no le puede cerrar la puerta. Segundo, que podría cumplir un rol de mediador reemplazando a los obispos católicos. Los obispos católicos han sido tildados de terroristas por Daniel Ortega, han sido reprimidos, golpeados, muchas iglesias incendiadas. Uno de los vehículos en el que se transportaba un obispo fue ametrallado. De tal modo que los obispos hoy en día ya no pueden cumplir lamentablemente ese rol de mediación que intentaron durante este conflicto que ya tiene más de tres meses en Nicaragua con un saldo de más de 450 muertos. Entonces, esta comisión de países de la OEA puede jugar un rol importante. ¿Qué se espera? Se espera que de algún modo se convenza a Daniel Ortega de que renuncie, o ahora de manera inmediata, cosa que parece imposible, o bien convoque a elecciones anticipadas y que esa convocatoria pues atenúe la tensión política y que junto a esa convocatoria de elecciones Daniel Ortega ordene el repliegue de sus paramilitares, autores de la mayoría de estos 450 muertos. Veremos qué ocurre en Washington y qué es lo que va a pasar en las próximas horas si se acepta o no la creación de esta comisión. Entretanto, decirles que los personeros de varias entidades de derechos humanos han calificado la situación en Nicaragua como salvaje y sangrienta represión orquestada por la tiranía nicaragüense. Bueno, Miguel Méndez Fabián, que es de estas entidades de derechos humanos, han pensado, al igual que Costa Rica, en acusar a Nicaragua, a Daniel Ortega y la vicepresidenta y mujer de Daniel Ortega, Rosario Murillo, como acusados ante la Corte Penal Internacional. Pues esta misma iniciativa se tiene en relación a Nicaragua. Bueno, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Porque no crea que los crímenes que se cometen en el mundo quedan en la absoluta impunidad. Esto es lo que quisieran los dictadores, los tiranos, los asesinos, pero por suerte existe una Corte Penal Internacional, no siempre eficiente. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, por razones políticas de quienes tienen influencia en las Naciones Unidas, pues no ha recibido demanda de los crímenes horrorosos que se están cometiendo en Siria, porque se tendría que llevar al banquillo del acusado a los poderosos, desde Trump hasta Putin. Por eso el caso Siria no ha entrado todavía a la Corte Penal Internacional. Pero algún momento, algún día, los crímenes esos tan tremendos, tan horrorosos, también serán discutidos en esa Corte. Depende de las Naciones Unidas. Los miembros de la Corte Penal Internacional son elegidos a propuesta de países y se los elige por mérito jueces, abogados de mucho prestigio, etcétera, de muchísimos países, de los cinco continentes, están representados en la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional fue creada en 1998 y procesa crímenes de lesa humanidad que se hubiesen producido después de la fecha de la creación de esta Corte. Bueno, ya hay varios sentenciados, muchos dictadores africanos. Está Jean-Pierre Bemba por crímenes entre el 2002 y 2003 en el Congo. Está el dictador de Chávez, que fue condenado a cadena perpetua. Chizén Javé lleva en sus espaldas 40.000 asesinatos. Está Tomás Nubanga, condenado a 14 años por crímenes en el Congo. Está el presidente de Kenia y su vicepresidente Uru Kenyatta y William Ruto, ambos por haber desatado violencia postelectoral entre los años 15 y 16. Está el presidente de Costa de Marfil, también por crímenes ocurridos en el marco de elecciones fraudulentas que derivan en situaciones de casi guerra civil. En Uganda se ha condenado al comandante del ejército, esto ocurrió en el 2016. Dominic Ongüen, 70 cargos por crímenes de guerra. Se está estudiando en esta corte situación de violencia, violación de derechos humanos en Georgia, pero tal vez la sentencia más bullada tiene que ver con los crímenes que se cometieron en la guerra de los Balcanes, la ex Yugoslavia. Fue sentenciado a cadena perpetua, a Ratko Maglik, llamado el carnicero de los Balcanes, y también el serbio bosnio, Radovan Radarczyk, que fue condenado por 10 cargos de crímenes de guerra a 40 años de prisión, 40 años de prisión. Y este es el dato importante, que usted lo tiene que tomar en cuenta. Este criminal de la guerra de los Balcanes, Radarczyk, fue detenido recién en 2008, tras 11 años de haber huido. Quiere decir que en el país no hay un hueco donde puedan ocultarse los asesinos, los que matan gente, los que desatan la violencia. 11 años que se escondió y fue detenido y condenado 40 años de prisión por la Corte Penal Internacional. Es que los que se sienten poderosos, los que un día agarran el poder y consideran que pueden hacer lo que les da la gana, algún día les llega, les toca el dedo y la mano de la justicia. En nuestro país, para qué vamos a ir tan lejos, hemos tenido 30 años de sentencia a Luis García Mesa, que ha fallecido hace poco. Ha fallecido en condición de sentenciado y de prisionero. Pasó gran parte de su sentencia en el hospital militar. No importa, pero estaba sentenciado y estaba condenado. No podía salir de paseo, aunque dicen que algunas noches sí lo hacía. Y bueno, y Luis Arce Gómez, usted ve cómo se está haciendo viejo y pues posiblemente va a morir también pronto en Chonchocoro. Ambos usurparon el poder y se quedaron menos de dos años juzgados en un juicio histórico en la Corte Suprema. El acusador era Juan del Granado. Bueno, a Báncer, a Hugo Báncer Suárez, dictador durante siete años, hoy podemos decir solo siete años, para entonces parecía una eternidad. No pudieron procesarlo. El Parlamento Democrático lo protegió. Era Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien impulsaba un juicio de responsabilidades contra Hugo Báncer. Y se cree, por lo menos eso es lo que dijo Luis García Mesa antes de morir, que en venganza por haber querido procesarlo, fue Hugo Báncer el que promocionó, el que organizó la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, uno de los líderes, si no el líder socialista más importante de la historia contemporánea de nuestro país. Bueno, Hugo Báncer se convirtió en demócrata, tuvo un partido muy fuerte, la ADN, y ganó algunas elecciones y fue presidente democrático, pero no logró culminar su gestión y murió de cáncer. ¿Cómo les fue a otros dictadores? Bueno, algunos murieron plácidamente en sus lechos después de muchos años de haber puesto a sus países en situaciones realmente de terror. Stalin y Stalin en la Unión Soviética y Franco en España, pues sí murieron en sus lechos de enfermos, pero a otros los mataron. Anastasio Somoza, el dictador Tachito Somoza, hijo de dictador, salió escapando de Nicaragua y murió un año después en un atentado en el Paraguay. Alfredo Stroessner, que fue dictador durante 34 años en el Paraguay, murió en un hospital en Brasilia, murió en el exilio en su país, tenía 30 procesos por violación a los derechos humanos y otros en el exilio. Bueno, tenemos otros casos, por ejemplo, en la Argentina, Videla, que fue uno de los dictadores más crueles de nuestra región, dos juicios, fue sentenciado en el 85 y después indultado en el 90 y después en el 2010 otra vez fue sentenciado ya cuando tenía 85 años. Recordar que Saddam Hussein, que era dictador en Irak con la invasión de los Estados Unidos, lo colgaron. Un dictador en el Uruguay, que fue dictador entre el 81 y el 85, Gregorio Álvarez, pues lo sentenciaron después de 30 años por desapariciones forzosas, 37 homicidios, etcétera, etcétera. Pero lo sentenciaron al emperador Bocasa, Jean Bedel, Bocasa de la República Centroafricana, fue juzgado sin estar presente por todo traición, asesinato, hasta canibalismo. Bueno, le dieron cadena perpetua cuando fue derrocado, volvió al país, y perdón, lo condenaron a muerte, y después le conmutaron por cadena perpetua. Se acuerdan de Nicol Chauchesco en Rumania, uno de los dictadores socialistas más crueles, bueno, lo fusilaron. Y a Giorgio Papodopoulos, que era el dictador de los coroneles en Grecia también, fue condenado a muerte, y después le conmutaron la pena por cadena perpetua. Augusto Pinochet no pudieron procesarlo, porque lo declararon pues ya con demencia senil, y murió de enfermedad natural, aunque pasó algún tiempo detenido en Inglaterra a pedido de un juez español, pero volvió a Chile y no pudieron procesarlo. Como murió Adolf Hitler, pues se pegó un tiro, ¿no?, para cuando ya en la Segunda Guerra Mundial su dictadura había fracasado. Otros dicen que no se pegó un tiro, que se escapó a la Argentina, pero oficialmente se pegó un tiro. Benito Mussolini en Italia, pues fue ejecutado por un grupo de la resistencia. Rafael Leonidas Trujillo, dictador de República Dominicana, su automóvil fue ametrallado y murió en esas circunstancias. Uno de los más crueles en Camboya, el conocido como Pol Pot, el líder y creador de Gémeres Rojo, murió a manos precisamente de los Gémeres Rojos cuando tenía 73 años. Bueno, esa es la historia de los dictadores, de tal modo que Daniel Ortega no va a nunca más dormir tranquilo, aunque se lo proponga. Siempre habrá una madre que va a recurrir a la Corte Penal Internacional. Uno no puede esperar que la justicia de Nicaragua lo procese, no ahora. Y en Venezuela, le voy a decir, hay muchos intentos para llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional. El primer intento ha sido de la propia OEA. Luis Almagro, el secretario general, en coordinación con un exfiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno, pues están preparando una audiencia, esto ya desde el 17 cuando se produjeron las muertes y matanza y matanza de estudiantes y jóvenes en la calle. Esto después de que la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, vinculada a Maduro, le quitara los poderes y competencias a la Asamblea Legislativa, que fue prácticamente el cierre del Congreso. A partir de ahí, la fiscal Luisa Ortega declaró, el hilo democrático en Venezuela se ha cortado, esto ya es una dictadura. Entonces, a partir de ahí, Luis Almagro y Luis Moreno están recopilando datos, juntando antecedentes, testimonios, documentación, para demostrar que esas muertes fueron parte de un plan premeditado a cargo de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Esto no ha prosperado mucho. Lo propio dijo la propia Luisa Ortega, que después de salir al exilio a Colombia, ha manifestado que va a presentar ella, su propia demanda ante la Corte Penal Internacional y que se ha nutrido de autopsias que muestran, por ejemplo, que muchos, muchos de los chicos fueron ejecutados, disparos sobre la cabeza de arriba hacia abajo, probablemente, dijo la fiscal Ortega, estaban de rodillas, o sea, son ejecuciones. Eso es materia de la Corte Penal Internacional. Y hay recopilación de informes médicos legales para demostrar la tortura, el maltrato, la humillación de jóvenes que fueron detenidos y llevados a las cárceles en Venezuela. Entonces, la recopilación la está haciendo Luisa Ortega, junto con una acusación paralela, que tiene que ver también la Corte Penal Internacional, la entrega de un soborno directamente a Nicolás Maduro por parte de la Odebrecht de 35 millones de dólares, bajo, con el testimonio de acusación que estaría sustentada por el testimonio del representante de la Odebrecht en Venezuela. Hace poquito, el presidente de Chile, Piñeira, dijo que la OEA, que está esperando el informe de la OEA, este informe que tienen que prepararlo Luis Almagro y Luis Moreno, para que de una vez se abra un proceso, una acusación en la Corte Penal Internacional. Pero, tal vez, lo más importante y el detonante para la acusación a Venezuela, es decir, a Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional, ha sido la ejecución del policía Óscar Pérez, tenía 36 años, en la llamada masacre del Junquito. Óscar Pérez y ocho de sus compañeros policías rebeldes ya se habían rendido, estaban armados, pero se habían rendido, cuando fueron rodeados por efectivos del ejército, con la clara orden de matarlos, y Óscar Pérez fue muerto con un tiro en la cabeza, después de que por redes sociales, a través de su celular, decía, nos hemos rendido, nos hemos rendido, estamos con las manos en alto, y pues vino la ejecución. Esta ejecución extrajudicial es también materia de la Corte Penal Internacional. Entonces, no nos sorprenda que de aquí a poco Maduro esté sentado en el banquillo del acusado. Claro, no lo podrán detener inmediatamente, pero en algún momento será detenido y llevado ante la Corte Penal Internacional, al igual que Daniel Ortega. Porque son, lo que están cometiendo, lo que están haciendo, son crímenes de lesa humanidad. Es más que un asesino serial, ¿no? ¿Cuántos puede matar un asesino serial? 20, 30, 50, pero aquí estamos hablando de centenares de personas que han muerto solo por la sed de poder y de encubrimiento a las fechorías que han hecho desde el ejercicio del poder. De tal modo que esta intención de procesar a Maduro y a Diosdado Cabello en la Corte Penal Internacional, no es solo una intención, sino que se están dando pasos adelante. Ahora, últimamente el canciller peruano Néstor Popolicio ha declarado al periódico El Comercio de Lima que cuatro países, incluyendo Perú, es el único país del que se sabe, pero además de Perú, otros tres países, acusarían formalmente a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Ya no es el dolor de una madre que llega a la Corte Penal Internacional, este dolor se sumará a esta acusación, es otro país. Se necesita un solo otro país. Al parecer Perú, que ha abanderado la demanda contra Venezuela por la violación de derechos humanos, está sumando otros tres representantes de países latinoamericanos y los cuatro presentarían una demanda ante la Corte Penal Internacional. El canciller peruano dijo que esta sería la diferencia porque ya esta acusación ameritaría una investigación expedita por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Todas las otras denuncias van como lento, ¿no? La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha recibido estas denuncias y las está analizando, es decir, ya, ¿no? Son muchos meses, ya sumando años, pero si hay un país, en este caso serán cuatro países que denuncien a Maduro, entonces la investigación necesariamente se hace expedita hasta que la Corte Penal Internacional diga si hay o no materia justiciable, si hay materia justiciable, la Fiscalía formula la denuncia y se abre un proceso. Y ahí Maduro no sé dónde podrá esconderse, tal vez en algún rincón habanero o alguna otra ciudad de La Habana que sería el único lugar donde pueda refugiarse, pero igual el proceso marcha, será un acusado, un prófugo de la justicia internacional. Pero la muerte de esos jóvenes no va a quedar impune como la muerte de los jóvenes en Nicaragua no quedará impune porque Costa Rica está pensando también acusar a Nicaragua ante la Corte Penal Internacional. Estos datos son muy importantes para que el señor presidente Evo Morales los tome en cuenta. Todavía Evo Morales está siendo invitado, por ejemplo, a las transmisiones de mando, ha sido invitado a Colombia, va a ser invitado a México, fue invitado al Paraguay. ¿Por qué? Porque todavía está bajo el rótulo de presidente democrático. Pero si Evo Morales va a forzar su candidatura e irá a unas elecciones fraudulentas para perpetuarse en el gobierno y si en ese intento comete aberraciones a los derechos humanos como sus amigos y colegas Daniel Ortega y Nicolás Maduro, también estará en la lista, en esta lista, en esta horrenda lista de seres que se han convertido en dictadores, en asesinos, no solo asaltantes, pero en asesinos de miles de personas y que la humanidad los va a perseguir, no solo el pueblo boliviano, es la humanidad que tiene la tarea de hacer justicia contra aquellas aberraciones salvajes y sangrientas de aquellos que se creen poderosos y que desatan la violencia contra su propio pueblo. El presidente Evo Morales tiene que ver si querrá seguir siendo parte del club de los presidentes democráticos de acá a poco, ex presidente constitucional y democrático de Bolivia, o querrá ser parte del club de dictadores perseguidos internacionalmente, que nadie quiera extenderle la mano, que nunca más sea invitado a una transmisión de mando ni de nada. De momento Evo Morales solamente soportará en Bolivia y en el mundo el grito de Bolivia dijo no, para recordarle que tiene la obligación de respetar el resultado de un referéndum que él mismo convocó y que salió adverso a sus intentos de perpetuarse en el poder. Él tomará la decisión, nosotros a la expectativa. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, me despido con un cordial abrazo y otra entrega de Informe Especial mañana a las 10.